¿Qué estás haciendo Sofía? Pier 7 1 1 Sofía no Sofía Es color azul Es color Ero No vas a entrar a la casa ahora Sofía Te vas a quedar acá. Te vas a quedar acá. Te vas a quedar acá. Te vas a ir a bañar. No. Sí. Te vas a quedar acá. Sí. Just say that. Just say that. No, puede. Pero estoy con aquí con Juan. No, Juananyo, Juanity. Juanity Jacofo, Jacomo lo recuerda. Jacomo, si. icos. ¿Y Giacomo? Giacomo, sí ¿Y Julian? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Dónde es la casa de Julian? Está Muy bien ¿Y la casa de Giacomo? Sí Muy bien ¿Y la casa de Giacomo? Sí ¡Los! 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 Gracias.